El sorteo se realizó este 1 de diciembre de 2017. Se muestran las 8 cabezas de series, que son aquellas selecciones, que en fase de grupos, no jugarán entre sí. De las 8 cabezas puestas en el bombo 1, Rusia encabezará el grupo A. Seguidamente, Portugal, será cabeza del grupo B. El sorteo, continúa de esta manera, hasta completar los 6 grupos restantes. Argentina, queda sorteada en el grupo D. Seguidamente, se sortearon, las selecciones que acompañarán a cada cabeza de grupo. Los 4 primeros grupos, A, B, C, D, compiten en una zona, mientras que los grupos restantes, E, F, G, H, en otra zona, de los cuales, saldrán cada finalista. A, B, C, D, compiten en una zona, de los cuales, saldrán cada vez, saldrán cada vez, saldrán cada vez, saldrán cada vez, saldrán cada vez. A, B, C, D, compiten en una zona, de los cuales, saldrán cada vez, saldrán cada vez, saldrán cada vez. A, B, C, D, compiten en una zona, de los cuales, saldrán cada vez, saldrán cada vez. ¡Suscríbete al canal!